que tal amigos hoy me encuentro en la sierra sur de oaxaca en san mateo río hondo vamos a comenzar pues así es amigos nos encontramos en san mateo río hondo una comunidad de la sierra sur de oaxaca que se encuentra alrededor de tres horas de la ciudad de oaxaca y vamos a disfrutar de este hermoso lugar lleno de naturaleza y vegetación así que vamos a comenzar con este vídeo en esta comunidad de la sierra sur de oaxaca los pobladores se encargan de mantener y cuidar forestar sus bosques y atractivos turísticos que visitaremos pero antes vamos a una parada a desayunar pues amigos llegó el momento de disfrutar esta rica comida vamos a disfrutar estas ricas entomatadas con su chocolate de leche y pues algo rico de aquí de la sierra sur de oaxaca amigos está delicioso este chocolate se lo recomiendo muchísimo aquí en san mateo río hondo delicioso después de disfrutar nuestros alimentos llegó la hora de recorrer el centro apreciando parte de la iglesia antigua construida por los dominicos en el año 1500 y admirar los murales que llenan de colores sus calles donde se aprecian sus costumbres y algunas de sus actividades cotidianas ya empezar el senderismo vamos a caminar todo por aquí hasta llegar a un río de hecho se escucha ya el río pero vamos a llegar hasta el punto donde se puede apreciar de lo mejor así que acompáñenme vamos a disfrutar de este bonito recorrido por los bosques de san mateo río hondo estas zonas que se encuentran cubiertas de árboles de pino forman bellos paisajes naturales que te ponen a reflexionar lo hermoso que es la naturaleza al punto de olvidarte de tus actividades cotidianas es en el momento que empecé a disfrutar este recorrido en compañía de mis amigos interesante que me llamó a mí la atención la verdad es de que aquí pues las personas pueden venir a traer su leña para para el fogón para hacer las tortillas la comida cotidiana de aquí de los pueblos de la sierra sur de oaxaca pues no les había presentado venimos con nuestro buen amigo edwin también que aquí anda disfrutando de la naturaleza no vaya que sí en estos momentos estamos en el corazón de los bosques de san mateo río hondo y aquí estamos en un arroyito que es de los varios arroyos que conducen al río como tal igual el sonido ambiente que hay del agua corriendo de los árboles es increíble oscar así es la verdad yo como que sí siento que estoy conectando con la naturaleza sí definitivamente yo también creo que es un momento en el cual me estoy desestresando disfrutando de todo este aire puro igual así es un paraíso san mateo río hondo no pues vamos óscar seguimos amigos estuvimos disfrutando de los puentes que tienen aquí en san mateo río hondo y creo que en verdad te sientes como un niño ahí caminando por éste pues los puentes que son como de madera y pues de troncos algo muy padre y pues hay que seguir disfrutando de este lugar después de disfrutar del bosque de pinos llegamos al bosque el campanario donde podremos conocer sus cascadas pues amigos quiero que vean la cascada de aquí de el bosque el campanario lo hermoso que está ahí y nos tocó temporada de lluvia y por eso mismo ahorita está como que podemos decir en su máximo esplendor y podemos disfrutar de esta naturaleza en verdad estoy disfrutando mucho este viaje pues en compañía de amigos y conociendo la hermosa sierra sur de oaxaca así que vamos a disfrutar de este paraíso estamos con nuestra amiga la y hola está muy entretenido estamos viviendo la aventura al máximo está muy cool porque ya nos tocó mojarnos los pies nos tocó brincar por rocas nos tocó ver caracoles gigantes y sobre todo un espacio maravilloso donde salieron unas fotos preciosas y esta conexión con algo a lo que no estamos acostumbrados algo que no vives como que cotidianamente y vienes un día como que salirte de la rutina y disfrutar de este hermoso clima que tenemos así es y llenas de una buena vibra hermosa de energía de darnos cuenta que pues no todo es ciudad no todo es trabajo sino también está esta parte de disfrutar de la naturaleza y de lo que dios nos regala vamos a seguir disfrutando no está muy bueno vamos pues amigos estamos en otra cascada de aquí de san mateo río hondo como te la estás pasando ese año increíble estamos disfrutando al máximo y pues ahora pues para disfrutar de las cascadas estamos empapados de los zapatos y nos mojamos por hacer fotos por hacer vídeos por mostrarles este hermoso paisaje y esta hermosa cascada y pues tienen que disfrutar y tienen que venir a visitar san mateo río hondo estoy un poco nervioso porque ha llegado el momento de subirse al columpio colgante aquí lo tenemos de este lado estoy nervioso pero vamos a disfrutarlo así ha llegado el momento de subirse al columpio estoy nervioso pero vamos a ver qué tal cuál es la experiencia que se va a vivir aquí y y y y y después de todo este recorrido por los bosques y tener la adrenalina en en este columpio al vacío ha llegado la hora de comer amigos ha llegado la hora de probar la comida de aquí de san mateo río hondo y nos toca probar el caldo de gallina criolla pues es tradicional de este lugar de esta región de oaxaca que vamos a disfrutarlo pues amigos hemos terminado de comer hace un rato y venimos a apreciar una vista hermosa no la verdad es que nos hablaron mucho pues de las bonitas vistas que podemos encontrar aquí en san mateo río hondo en estos momentos estamos en uno de los puntos más altos donde vamos a poder encontrar vistas increíbles de los bosques de niebla de esta de esta bonita comunidad enclavada debajo de las montañas de la sierra azul entonces guau excelente óscar estamos viendo y estamos disfrutando de este bonito viaje ahora ya llegó el momento de probar el delicioso pan de aquí de la sierra sur de oaxaca aún nos lo conocen como pan de pueblo pan de rancho o hasta pan de cuatro picos vamos a probar este delicioso pan y a ver cómo se encuentra esta panadería amigos ya estamos con nuestro buen amigo edwin para disfrutar del pan serrano definitivamente estamos en un lugar increíble aquí el bonito pan serrano que se ve delicioso un pan pues bastante esponjoso guau pues vamos a probarlo no oscar que es un es un es algo obligado si vienes aquí a la sierra sur pues probar el patar no sé qué no me gusta guau encontramos con doña braulia que es guía de los hongos sagrados así es pues bueno vamos a dejarlas con ella para que les platique un poco acerca de estos hongos sagrados san mateo río hondo es la cuna de mis niños mágicos la cuna de los hongos comestibles y es ahora sí un paraíso para mí es un paraíso no me gusta salir a otra parte porque aquí es un paraíso me da tristeza cuando me dicen yo me quiero poner loco eso no es mis niños sagrados tienen que ser respetados digo que yo como cuando los primero los primeros que hago es presentarlos con la iglesia no acá sino en otra iglesia y siempre me arrodillo delante de ellos o cuando los voy a recomendar yo no te los voy a dar ten cómetelo primero está el divino maestro jesús y pregunto más o menos un motivo por cual los vas a consumir ya los recomiendo ya sea si es para por una enfermedad con la virgencita de los remedios permiso con nuestro patrón san mateo porque porque estamos los estoy dando en mi pueblo que se llama san mateo y tenemos el patrón san mateo pues amigos les voy a enseñar esta cabaña una opción para aquí que vengan aquí a san mateo río hondo cuando pues visiten este lugar está una cabaña excelente como para dos personas o una persona así que pues amigos esta es la vista que tenemos de esta hermosa cabaña que donde nos estamos quedando tiempos aquí su sillita para sentarse un ratito y pues apreciar este hermoso paisaje esta es una de las opciones que les puedo dar vengan al san mateo río hondo así que vamos a seguir disfrutando de esta bonita comunidad en verdad me está encantando todo lo que estamos disfrutando aquí en este lugar pues amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo quiero que vean cómo viene la niebla ya y pues la verdad estamos sorprendidos de este maravilloso lugar de la sierra sur de Oaxaca la primera vez que grabamos por aquí y pues la verdad me encantó la sierra sur de Oaxaca esperemos estar pronto nuevamente por estos lugares y seguir compartiendo con ustedes nuestras experiencias por estos pueblos tan bonitos tan hermosos que nos regala Oaxaca y la naturaleza así que muchas gracias te recuerdo que tienes un botón ahí para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y si te gustó déjame un comentario donde me digas qué lugares de estos te gustaría ir a tomarte tus fotos te gustaría conocer nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos y Gracias por ver el video.